A ser en el mismo establecimiento, puesto que cuando han ingresado... El fin de semana, personal del área de fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Martín, Serenos de Trapoto, Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía Ambiental de Moyo Bamba, clausuraron dos locales, la primera por contaminación sonora y la segunda por incumplir las normas sanitarias. Edson Espinosa Céspedes, gerente de Seguridad Ciudadana, señaló que hace muchas semanas el establecimiento Mister Aller, ubicado en el Girón Hilo, fue denunciado por contaminación sonora. Es por ello que el fin de semana se procedió a la ejecución del operativo. El trabajo constante que está realizando la Gerencia de Seguridad Ciudadana, a través de fiscalización, el serenazgo, siempre en estrecha coordinación y articulación con otras instituciones como es la Policía Nacional y la Fiscalía, en este caso, ambiental, que vino desde la ciudad de Moyo Bamba, se ha realizado un operativo, un establecimiento, uno que estaba orientado al tema de lo que es contaminación sonora, porque ya habían denuncias que se han realizado por algunos ciudadanos ante la instancia no correspondiente, en este caso la Fiscalía, por el tema de contaminación sonora. Es así que la Fiscalía ha venido a hacernos ese trabajo, juntamente con la Municipalidad, con la Gerencia de Recursos Naturales. Se han hecho midiendo los decibeles para determinar si efectivamente hay o no contaminación. La parte que nos corresponde a nosotros como Municipalidad, también lo hemos trabajado. En este caso se ha intervenido en el Gironilo, en este establecimiento que lo conocíamos como City Pizza, como Mr. Aller, se ha hecho la intervención en ese lugar la Fiscalía Ambiental. Y bueno, no se ha logrado hacer en el mismo establecimiento, puesto que cuando han ingresado, han apagado la música y ya no ha estado, o no permitía hacer el trabajo de medir el tema de contaminación. Pero externamente, antes de, con los vecinos que viven a inmediaciones, desde esos lugares han estado haciendo la medición, juntamente con la Gerencia de Recursos Naturales. Asimismo, el funcionario dijo que al momento de pedir la licencia, los administradores indicaron que vienen gestionando ante la Municipalidad, que cambiarán de nombre, aparentemente, para no ser sancionados. Nosotros, al pedir al establecimiento su licencia de funcionamiento, no lo tenían a la mano, manifestaban que recién estaban sacando una nueva licencia y que el día martes nos iban a entregar. Entonces, lo están haciendo, ahora hemos constatado con el área de licencia de la Municipalidad, efectivamente, con esta dirección, Gironilo 604, están pidiendo una nueva licencia, con razón social, Mister Ciudad, con otro nombre, ya no es Mister Alep, ya no es City Pizza, ahora es Mister Ciudad, que lo están solicitando, para seguir funcionando. Entonces, estamos viendo también nosotros de que anteriormente hemos clausurado con esas razones sociales, pero hay todo un proceso administrativo que todavía está en curso. Entonces, pienso yo que ante los procedimientos que hemos venido realizando, ¿qué es lo que han hecho? De repente, han dado de baja su licencia y están sacando una nueva licencia, pero con el nombre ya de otra persona. Y muchas veces, no les podemos negar, o sea, no pueden negar, porque la norma no permite, si no hay que otorgar la licencia, pero sí está sujeto posteriormente al control y a la fiscalización. Finalmente, Edson Espinosa Céspedes manifestó que durante el operativo clausuraron a otro establecimiento denominado Huacus, que según razón social, vende ceviche. Sin embargo, solo encontraron que funcionaba como bar. Después, también se ha clausurado un establecimiento Huacus, que está ubicado en la cuadra 19 de la vía de evitamiento, de igual manera, tiene autorización como cevichería, pero sin embargo están funcionando como bar, como muchos, ¿no? Han sacado autorización para el restaurante y funcionan más con la venta de bebidas alcohólicas que de comidas. Entonces, también hemos clausurado este establecimiento a fin de que las personas, pues, se sujeten a lo que ya está normado. Se está haciendo todo un trabajo de prevención en diferentes establecimientos juntamente con la Policía Nacional. Se está trabajando. Es cierto de que, yo siempre lo he dicho, hay muchos empresarios responsables que están cerrando sus establecimientos antes del horario del toque de queda, pero hay algunos que se pasan también de ese horario. Entonces, frente a ellos, se están tomando, como les digo, las acciones que corresponden a nosotros como municipalidad. La Policía hace lo que le corresponde por función, pues, estamos haciendo todo un trabajo coordinado y articulado. ¡Gracias!